Buenas señores, hoy os voy a enseñar dos logros, dos trofeitos, uno de ellos consistirá en terminar de desvelar todo el mapa, es decir, conseguir todas las atalayas y como veis a mi me quedan dos, tres perdón, una, dos y tres creo. No, cuatro, mira esta de aquí escondida, pues voy a coger las cuatro y a su vez conforme vaya desvelando las atalayas me descubrirán las diferentes zonas de, digamos, el café teatre, los café teatres de las diferentes zonas, ¿vale? Que ese también sería otro logro, así que vamos a por esos trofeos. Vamos a pasar un poco del tema, de todos esos... Y vamos a ir, pero bueno, si me coge de camino voy a por el camino. Al círculo le embestimos y listo. Los cofres también son otro logro, pero la verdad que ahora voy primero a terminar con el de las atalayas y con el de el café teatre. ¡Espera, quiero hablar, ciudadano! ¡Espera, quiero hablar, ciudadano! ¡Espera, quiero hablar, ciudadano! También hay que coger todas estas medallas que se ven en el mapa, pero ya os digo, ahora mismo vamos a centrarnos en lo que vamos a centrarnos. ¡Ven aquí, pedazo de canalla! ¡Tengo un mensaje para aquí! Venga, a ver por aquí, a ver si me dejan subir por aquí... Sí, parece que sí me voy a dejar... Subimos... Y... 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 Hay un par de víctimas, pero nada, no pasa nada. También otro logro es... Matar a jugadores con... Con arma larga y con arma pesada. Cuando nos ataquen le damos al círculo y parará el ataque. Aquí hay algunas zonas en las que son bastante duros. Y... Suele pasar. Ya, digamos, el juego me lo he pasado todo completo. Vale, entonces hay algunas zonas en las que resultará algo difícil entrar o avanzar. Intentaremos ir sigiloso, pero si no se puede, pues nada. Venga, vamos a entrar por el mismo sitio. Pero esta vez... A ver si podemos hacerlo con un poco más de... ...delante. Por lo menos para no tener que derretir. Ahí estos dos, pues vamos a darle... A ver, a los dos. ¿Vuelves a perturbar la edad? ¿Vuelves a perturbar la edad? ¿A dónde has? ¡A por él! Me encanta, es decir, me encanta que el jugador no haga lo que yo le mando. Es decir, eso es así. Es decir, como en todos los juegos, muchas veces le das a los botones y pasan de ti. Pues aquí igual. Esta vez no voy a dejar títere con cabeza. Vamos al lío. Vamos al lío. Vamos al lío. Vamos al lío. De tonterías. A ver dónde están los personajes. Los barranquillos. Venga, venga. Ah, no. Ya está viendo hacer el payaso. Vamos. Venga, para arriba. Para arriba. Y a ver si podemos subir ahora en alguna de estas columnas. Sí, que nos dejan todas. Vale. Pues... Subiremos. hasta arriba del todo que nos deja vale y como no estaremos en ningún tipo de conflicto metido pues sincronizamos bueno, ahora que estamos aquí arriba vamos a ver si se nos ha abierto algún café teatre eh, no parece que no así que nada vamos a la siguiente zona que la que necesito es aquí así que me tiraré no se por donde me voy a dejar tirarme aquí y a correr aquí donde veis estas palomitas podremos también saltar y a correr ese icono rojo ya habréis jugado bastantes iconos rojos y las misiones cooperativas pero también la dejaré para más adelante veis hay que coger esas medallas entre comillas seguimos ya os digo todo eso 65 que está por aquí vamos a intentar subir ya que lo que yo quería era subir arriba pero como hemos marcado el punto nomad pues no pasa nada pasamos del punto nomad que ya nos está marcando ahí el águila donde tenemos que subir y parece que por aquí arriba hay una medalla que coger pero va a estar muy lejos ¿verdad? si lo dejamos para más adelante volvimos a donde está la guía sincronizamos y una menos para eso bueno pues ahora vemos y vamos al siguiente vale que está aquí por ejemplo o vamos a este y ya terminamos con estos dos que nos quedan vamos a este si tardaremos en llegar pero vamos a ir está un trocito andando pero bueno iremos venga si por aquí hay algo para salir mira son cosas son coleccionables los artefactos parece que no me dejan salir pues nada habrá que salir por arriba proseguimos y vamos veis allí 700 pues nada habrá que ir muchas veces el juego se hace un poco coñazo ya que ya que tenéis que pegaros la panzada de andar pero bueno en el camino conforme vais avanzando en los juegos encontraréis misiones que realizar como ayudar a los pobres o darwineros o darwineros o darwineros por ejemplo estamos ¿ves? pues ahí no para los bobos pues nada pues los matamos y como veis tenemos 12 de 25 eventos multitudinarios este tipo que se ha ido completando de 5 en 5 yo ya he realizado 4 y voy a por el siguiente vamos esto se hace de forma aleatoria es decir te van apareciendo por el mapa conforme vayas jugando tampoco preocuparos mucho porque lo que os dan son cositas como piezas, armas y demás seguimos pasamos de todos ellos y seguimos avanzando este de arriba ya pero queda todavía un poco doscientos ahí estamos doscientos ahí doscientos doscientos aquí a lo bruto las prisas no son buena consejera pero es lo que hay no aguantaremos mucho más no paso seguimos seguimos ven te ofrezco unas vistas de las ciudades de lo alto de una pica aquí esto es complicado complicadete complicadete porque hay muchos hay muchos colegas entonces por delante hay menos y podemos entrar la idea es por aquí por el lateral este ya que si nos metemos en todo el meollo pues estarán ahí el personal seguimos subiendo fácil y vamos a una más empezamos pues ahora vamos a ver que hay por aquí veis esta es un club social o un cafeteatre digamos de la zona que no está reformado este es el otro logro que estamos buscando el otro trofeo vamos a buscarlo y después seguiremos con esta atalaya y esta atalaya que nos saldrán también un par de club y lo terminaremos de reformar y nos saldrán los dos trofeos como ahora veremos vamos vamos para atrás y alí vamos y seguimos estos son estos que vemos aquí son entrenamientos vale pero si lo veis tengo ya completo 100% porque también es otro logro pero como tengo la capturadora desde hace poquito pues no he podido grabar más logros y me gusta hacer las cosas completas en este caso este trofeo no lo he puesto completo pero si os doy bastante ayuda con con esto que os indico digamos doy las indicaciones básicas de donde están y como conseguir los dos trofeos ¿quieres reformar? claro hay que tener dinero mucho dinero para reformarlos porque porque no son muy baratos que diga y tampoco es muy fácil conseguir dinero aquí más que nada lo que tenéis que hacer es misiones y misiones del cafeteatre o incluso los entrenamientos que también te dan te dan bastante dinero vale ya lo tenemos ahora vamos por ejemplo a por este que nos quedan dos atalayas y panza de correr nos estamos pegando cada sin nada y seguimos ¿veis? ahí arriba está seguimos por aquí por el tejado nadie nos molesta por ahora o eso parece seguimos otro trofeo cuando estemos abajo y nos persigan algunos enemigos y tengamos debajo algunos enemigos pues coger una polea y que la polea cuando caiga le dé a algún enemigo y lo mate ese es otro trofeo que yo ya lo tengo pero como os digo no he podido hacer el tutorial antes por ese motivo seguimos buscando la atalaya esta no me deja subir está muy bien eso pues nada el suelo ahí arriba vamos a subir a ver si hay muchos impedimentos vale fácil subimos aquí venía el impedimento pero vamos a seguimos bien fácil hay un par de atalayas que lo ponen complicado pero bueno buscando la manera y dando la vuelta a la atalaya se encuentra siempre una manera de subir como algunos dirían subir para arriba ah aquí no es es abajo ahí está y ahora sí que vamos a ir a por la última atalaya y a menos que quizás tengamos aquí también algún cruz que reformar a ver vamos a ver si veis aquí pues vamos a buscarlo aunque nos coja para el otro lado pero sí con el señor otro salto de fe y a con él ahí que estás haciendo habéis visto ha llegado y no no pelear ahora porque si no no termino no pelear no pelear ahora después hoy no mañana seguimos aquí detrás lo tendremos muy bien no sé el dinero que tengo sí tengo 18.000 creo entonces quizás si no queda otro tendré que buscar dinero voy a hacer una misión pero quizás puede que sea el último si no he soltado trofeo es que nos queda el último en aquella zona pero creo que sí que nos queda uno más en la última zona efectivamente nos va a quedar uno más en la última zona que me queda por desbloquear entonces nos va a saltar se ha perdido la conexión claro llevan los hackers dando la brasa un par de días para pedir al personal así que es normal que se pierda la conexión otros 500 es más y no sé si es verdad lo que se ha escuchado del el doc de ya tenemos otra conexión el famoso gordito de Mero Ploa que ha regalado 30 cuentas cuentas premium a los hackers es decir porque la peticía al muchacho jugar algún juego de navidad eso está muy bien esto funciona así es como el trueque es decir volvemos a los años del fuego yo te doy 30 cuentas premium que fíjate tú que siendo hacker capaz de entrar en la plataforma de Sony que le va a suponer 30 cuentas premium a los colegas que podrían entrar en cualquier cuenta premium si le apeteciera es decir cosas de la vida y encima tendremos que darle las gracias al personaje este de Megoploa pero bueno me parece bien que que entra en los servidores ya que explotan los tres son algo y por lo tanto tiene que dar una mayor seguridad y ya os dejo de dar la chapa que vamos a llegar a la última una matar al día cuando hay un cofre rojo es porque hay personajes por ahí que vas a tener que matar casi siempre a ver donde estamos estamos a 80 y pico vale pues vamos a ver si podemos entrar por aquí aunque es una zona restringida pero vamos a ver no hay mucho no hay mucho personal por aquí vamos a muy bien lo que yo decía hace lo que le da la gana y cuando y como le da la gana muy bien seguimos ahí está ahí está el águila ya vamos a terminar con el logro de las atalayas que viene a ser el de desbloquear todos los todo el mapa vale ahora saltará o debe saltar si no está bugueado ya que es uno de los grandes dilemas de este juego que están muchos están bugueados ni ya un par de ellos de los que supuestamente están bugueados me han saltado ya pero bueno siempre queda la cosa de y este no vista panorámica ahí tenemos el primer logro que querías enseñar y ahora vamos a por el segundo vale me quedan me queda me queda me queda me tiene que quedar alguna casa por ahí que no he desbloqueado y ahora mismo no me sale donde están todas las casas desbloqueadas no me sale bueno tendré que mirar a ver que ocurre esto lo que os contaba antes del famoso bugueo vamos a ver que está ocurriendo vamos a ver que está ocurriendo vamos a ver si nos si nos encontramos ahora porque la cosa se complica espero que no esté bugueado espero que no esté bugueado a ver vamos a ver habría uno por aquí que es este efectivamente que al no estar en rojo es que ya lo tengo vale tiene que haber otro por aquí que aquí está detrás vale que está desbloqueado como es obvio está el siguiente aquí también desbloqueado vale quizás el de aquí detrás no está aquí también este está aquí este está aquí este está aquí y me falta uno que tiene que estar por aquí detrás que es supuestamente este es decir algo ocurre o me ha bugueado el famoso trofeo así que bueno por lo menos habéis visto el de por lo menos habéis visto el de vista panorámica y ya solucionaré yo este a ver que puedo hacer saludos a todos y espero que hayáis disfrutado con el vídeo y si os ha ayudado suscribiros saludos